Sabemos que la agenda es intensa y que a veces es difícil encontrar una hora en la que podáis acudir a los actos del partido y bueno, en primer lugar, como digo, agradeceros vuestra asistencia. Sabéis que el tema de la igualdad es un tema que siempre forma parte de las políticas prioritarias del Partido Socialista, no ahora que todos los partidos lo tienen incluido en sus programas electorales, sino que nosotros a lo largo de la historia es algo que siempre hemos introducido en los ejes principales para desarrollar en las instituciones y dentro del partido y no podía faltar, desde luego, un acto político en el que el tema de la igualdad fuera el punto prioritario. Para nosotros, para nosotras, sigue siendo una asignatura pendiente. Es justo reconocer que se ha avanzado mucho en temas de igualdad. Desde luego, la mano de los socialistas siempre ha estado ahí. En Madrid, cuando ha gobernado el Partido Socialista Europeo Español y en Euskadi, desde el Gobierno y desde la oposición, siempre hemos puesto en marcha políticas que entendíamos que podían ayudar a que la igualdad fuera real, no solo esa igualdad de la que todo el mundo hable, sino una igualdad de oportunidades que pudiera ser palpable por todas nosotras en la sociedad. Nosotros nos gusta, dentro del partido, no solo apostar por políticas para que la pongan en marcha los demás, sino que siempre hemos aplicado las políticas dentro para luego demostrarle a los demás que pueden ponerse en marcha fuera. Fuimos un partido que desde siempre tuvo la política de las cuotas para garantizar que nosotras, como mujeres, tuviéramos presencia en política cuando muchas menos de lo que somos ahora participaban en política y siempre había una garantía de un 60-40 para que la visión de la mujer y las políticas de igualdad formaran parte en todas las instituciones en las que hemos tenido representación. Luego llegó José Luis Rodríguez Zapatero, que puso en marcha esa ley de igualdad tan denostada por muchos y que muchos la han criticado por activa y por pasiva, pero esa ley que luego nadie se atreve a derogarla porque en el fondo la sociedad va por delante normalmente de los políticos y bueno, es una ley que yo creo que nunca se va a derogar y que fue un paso adelante en esa política que hizo Rodríguez Zapatero. Y el último paso que hemos dado, también internamente, pero que hemos propuesto también para que se desarrolle la sociedad son las listas cremallera. Como sabéis, en el Partido Socialista, desde que Pedro Sánchez es el secretario general, una de las apuestas que se hizo en el último Congreso fue que todas las listas hubiera igual número de hombres y mujeres de forma que no se utilizara las cuotas para que unos fueran muy arriba o unas, sino que fuera todo mucho más equilibrado. Es verdad que el grupo parlamentario al que nosotras pertenecemos éramos más mujeres que hombres. Es una institución en la que con las últimas incorporaciones ha habido más mujeres que hombres, a diferencia de lo que ha pasado en otras legislaturas. Y bueno, tenemos una secretaria general de Euskadi, que es mujer, tenemos a Cristina en Álava, mujer, y tenemos tres candidatas en las tres provincias que las tres somos mujeres. Esto ha supuesto una sorpresa para muchos medios de comunicación que a las tres, en muchas entrevistas, casi te preguntan si esto formaba parte de marketing o de una imagen únicamente como de vender, que era que estábamos ahí solo por ser mujeres y sin contar, bueno, que hay mucho más. Yo recuerdo que hubo un mitin hace mucho tiempo en un hotel de editoria. Una ministra del gobierno Zapatero, en un acto de igualdad, en unas elecciones generales, nos dijo que la verdadera igualdad llegaría cuando hubiera muchas mujeres incompetentes en cargos de responsabilidad, porque parece que a nosotras siempre se nos exige más, se nos mira más, pero yo creo que ya estamos cada vez más cerca de que se nos mire de igual a igual. Yo creo que humanizamos también la política, tenemos otra forma de hacer las cosas, y desde luego el Partido Socialista tiene propuestas claras, de las que os va a hablar Hidoya, que van mucho más allá de que seamos el mismo número de mujeres y hombres en las listas. Hay una preocupación real por erradicar la violencia de género. Euskadi tiene una brecha salarial superior al resto de España, por tanto, diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Por tanto, que la igualdad de oportunidades no es real. Es algo de lo que se habla, pero para el Partido Socialista hay que seguir trabajando, forma parte de los pilares y, como digo, siempre ha habido una mano socialista de mano de la igualdad. Entendemos que así se fortalece la democracia y hay que hacer política para no dejar a nadie fuera. En este caso, las mujeres debemos ser protagonistas también de lo que suceda en las instituciones, en los gobiernos y en todo lo que podamos aportar. Ahora Hidoya os va a explicar la parte más política de este acto, con nuestras propuestas, lo que nosotros defendemos y después, que es lo importante, os daremos la palabra para que quien quiera pueda plantear preguntas a Hidoya, a mí o lo que consideréis. Gracias Natalia, eskerrik asko. Bueno, arratzaldeon guztioi, niretza te placerrandia da hemen egotea gasteizen, suk guztiokin itsegiteko desberdintasunaren buruz, desberdintasunaren buruz. Ustedote desberdintasunaren aurkako borroka da gure elburu nagusiena, hautezkunde honetan, baina bai beste hautezkunde askotan eta gure eguneroko lanean, baina batez be gaurko ekitalia izango da gure gizon emakumei buruzko desberdintasunari buruz. Beti eskutuan geratzen da desberdintasunari, baina oso garrantzitsua da. Eta eguneroko bizitzan ematen da gainera, entzuten dugu egunero alderdi jeltzaleari eta beste alderdiei zein ondo doazen gauzak, hemen Euskadin eta baita ere Espainian, baina ez da egia, gure etxeetan, gure lantegietan, gure bulegoetan, ikusten dugu emakumeak eta gizonak ez daukagu eskubide berberak eta soldatan adibidez austura ondia dagoela, eta hortaz, horretan, ba lan asko dagoela pendiente egiteko oraindik, eta guk eramaten ditugu proposamen asko gure programa elektoralean. Euskatu zera, eta gure egon gure, eta gure, gure berberak habenako gure batzuk beratzen gure abertzen dugu, eta gurean artea eruditeko blan da, eta gurean egiteko gurean belaarginak aurrera egiten ditugu. que todavía nos queda por andar, porque nosotros luchamos para generar campos de igualdad en muchos ámbitos, en el ámbito económico, lucha contra la pobreza, pero queda el ámbito de las mujeres, que es el que queremos tratar hoy. Las mujeres al final siempre somos la parte más frágil de la sociedad, porque tenemos todo más difícil, un poco más difícil, parece que salimos como dos pasos por detrás de los hombres siempre a la hora de tener igualdad de oportunidades en el empleo o también a la hora de tener, bueno, acceder también a la hora de tener familia, en fin, lo tenemos bastante más complicado. Yo, desde luego, sí es cierto que pertenezco, y Natalia creo que también, a una generación en la que, gracias al trabajo de mujeres antes de nosotras, todo el trabajo que se hizo en los años previos, nosotras somos una generación que hemos podido elegir. Hemos podido elegir estudiar, hemos podido elegir trabajar, hemos podido elegir tener familia o no, pero es verdad que todavía queda mucho por andar, porque pensábamos, y yo creo que se pensaba que era todo tierra conquistada, pero todavía hoy hay decenas de miles de mujeres en Euskadi que son cabezas de familias, solas, y lo tienen muy difícil. El rostro de la pobreza hoy en Euskadi fundamentalmente es un rostro de mujer con cargas familiares. Hay decenas de miles de mujeres hoy en Euskadi con trabajos precarios. Yo diría que la mayoría de los contratos precarios que se firman hoy en Euskadi están firmados por mujeres. Hay decenas de miles de mujeres, como decía al principio, que ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. La brecha salarial que existe en toda España entre hombres y mujeres por el mismo trabajo aquí en Euskadi es más grave que en el resto de España, y esa es una cuestión que tiene que hacer saltarnos las alarmas. Hoy hay muchas mujeres en Euskadi que tienen miedo de sus parejas y no saben, a ciencia cierta, a qué ventanilla tienen que acudir para pedir protección, para pedir ayuda, para saber qué hacer en esas circunstancias. Hay muchas jóvenes hoy en Euskadi, y lo hemos visto en muchas encuestas que se han hecho y en conversaciones con profesores y profesoras, que no perciben el peligro que existe en que sus parejas, por ejemplo, les controlen la forma de vestir, o lo que escriben en el WhatsApp, o con quién se escriben en el WhatsApp, o con quién quedan. Y todo eso son alertas que nos dicen que hay amenazas certeras, verdaderas, contra la libertad de las mujeres hoy. O sea que no todo está conquistado, la libertad se conquista día a día, siempre lo decimos, pero sobre todo la libertad y la igualdad de las mujeres se tiene que seguir conquistando día a día, y nos queda mucho camino por hacer. No necesitamos tampoco discursos paternalistas ni catálogos de buenas intenciones. Lo que necesitamos las mujeres es un proyecto claro, con unos objetivos claros, y además que sean medibles. Es decir, que sepamos que estamos bien encaminadas en las políticas que estamos haciendo para conseguir la igualdad y para defender a las mujeres en todos estos campos en los que vemos que tenemos muchos problemas. Yo os puedo garantizar que el proyecto que llevamos los socialistas en estas elecciones es un proyecto que defiende la igualdad, que lleva cerca de 70 medidas muy concretas encaminadas a conseguir todos estos objetivos, tanto en el campo de la violencia de género como en el campo de la igualdad salarial, en el ámbito laboral, en el ámbito de la conciliación. Porque cuando se nos piden respuestas para la recuperación económica, a mí me gusta decir que la mayor respuesta para conseguir la recuperación plena económica en Euskadi tiene nombre de mujer, y somos las mujeres, porque somos la mitad de la población y tenemos un gran valor incorporadas al medio laboral. Y no va a haber una recuperación económica plena en Euskadi si nosotras no estamos ahí trabajando en plenitud de derechos y en plenitud de igualdad. Hoy en Euskadi, como os decía antes, el 75% de los contratos que se hacen son contratos parciales y los firman las mujeres. La brecha salarial en Euskadi es de un 25% menos que los hombres y es mayor que en el resto de España. Es decir, estamos un punto largo por encima de España. Por eso, a mí, cuando, por ejemplo, Urcullu se compara tanto con el resto de las comunidades autónomas españolas en otros temas económicos, siempre se le olvida este. Y este es un tema muy importante porque afecta a la mitad de la población de Euskadi. Y además, la brecha salarial que tenemos las mujeres hoy tiene consecuencias en el futuro porque será que cotizaremos menos y, por lo tanto, tendremos pensiones más pequeñas y seremos más pobres también cuando seamos mayores. En definitiva, es mucho lo que hay que hacer. Así que lo que se trata es de establecer medidas concretas que luchen contra la pobreza estructural que parece rodearnos y perseguirnos a las mujeres. Y ya me conocéis, yo no soy de las que me resigno ante las circunstancias, soy de las que peleo y creo que, además, tenemos herramientas para hacer que esa pelea sea efectiva y consiga resultados aquí en Euskadi. Tenemos mucho tiempo, además, para recuperar a esas decenas de miles de mujeres. Y para eso tenemos, por un lado, la propuesta de la Ley de Igualdad Salarial. Tenemos la propuesta de que los permisos de maternidad y paternidad sean idénticos y obligatorios. Tenemos también la propuesta de un subsidio por maternidad para mujeres que no tengan un salario. Un bonus de dos años de cotización a la Seguridad Social por cada hijo para que no se les penalice cuando tengamos que calcular la pensión de nuestro futuro. Desde luego, otra cuestión que es fundamental es la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, porque solo así podremos ser libres realmente para poder conciliar, porque todavía, lamentablemente, la conciliación la conjugamos en femenino. La mujer ha salido de casa para trabajar, pero el hombre todavía no ha entrado plenamente en el hogar para el cuidado de los niños y niñas. Y, por lo tanto, la educación infantil gratuita supondría un avance enorme. Yo, cuando fui consejera del Gobierno vasco, puse en marcha el teletrabajo de los funcionarios públicos y fue un avance enorme que luego el resto de instituciones vascas copiaron y yo me alegré mucho por ello que en las diputaciones también haya teletrabajo. El teletrabajo consiste en que solo vas un día a la semana a tu trabajo y el resto trabajas desde tu casa o desde el lugar que tú elijas. Bueno, yo creo que eso hay que llevarlo a la mesa de diálogo social, que tampoco gusta a los nacionalistas, y hay que tratarlo con empresarios y con sindicatos para que esa forma de trabajar a distancia también se pueda llevar a cabo en las empresas privadas. Eso sí que sería un gran avance. Y creo que hay muchos puestos de trabajo en los que eso se puede desempeñar de esa manera. Y luego, desde luego, hay que liderar un acuerdo social con empresarios y trabajadores que garantice la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres, igualdad en retribución y también en jornada laboral, medidas que favorezcan la conciliación. Hay que seguir trabajando y ahí también es la mesa de diálogo social fundamental sobre la flexibilidad laboral y la racionalización de los horarios. No puede ser que tengamos jornadas que se extiendan muchas veces hasta las 8 de la tarde. Algunas, es verdad, algunas de estas propuestas requieren modificaciones de las leyes. En las Cortes Generales en Madrid. Pero también hay que recordar que hoy podríamos estar discutiendo e incluso aprobando en Madrid muchas de estas modificaciones legales si los nuevos chamanes de la nueva política no hubieran votado en contra del Gobierno de Cambio. Pero también es verdad, y yo soy de las que me gusta aprovechar al máximo las potencialidades del autogobierno vasco, creo que desde Euskadi con las competencias que tenemos se pueden hacer muchas cosas. Tenemos además ideas y ganas, lo hemos demostrado en el pasado cuando nos ha correspondido gobernar este país, porque son propuestas sobre todo concretas y tasadas y pensadas para recuperar a las mujeres. La conciliación yo creo que tiene que ser una de las claves en los próximos años. No se trata solo de prometer, como hacen algunos en las elecciones, muchas ayudas y luego cuando están en el Gobierno recortarlas, paralizarlas o darlas demasiado tarde, tan tarde que al final las hacen inútiles. Hablar de conciliar, como os decía, es también hablar de la mesa de diálogo social, de que ahí se debatan sobre esas cuestiones para que la mujer no cargue solo con los temas de la dependencia y de la conciliación. Luego, hay un colectivo de mujeres que tiran solas al frente de su hogar, con hijos o con mayores a cargo, son las mujeres al frente de familias monoparentales. Ellas no tienen con quién compartir esas responsabilidades y muchas no nos piden ayuda económica, no quieren ayuda económica, quieren simplemente que se las trate como se les trata, por ejemplo, a las familias numerosas. Necesitan simplemente apoyo desde las instituciones. Necesitan otras políticas de natalidad, otras políticas de conciliación, otras políticas de vivienda también o de educación, como las hay para las familias numerosas. Una vez más, hemos sido los socialistas los únicos que hemos llevado este debate en estos últimos cuatro años al Parlamento. Nadie más ha tratado de estos asuntos, porque tras tanta lucha por poder tomar nuestras propias decisiones, ahora también tenemos que impedir que el decidir ser madre se convierta en una barrera para nuestra vida propia, nuestra vida privada y nuestra vida profesional. Tenemos un plan específico para las mujeres, incentivos de contratación, más servicios públicos, priorizar las asignaciones de plazas escolares a esos niños de las madres monoparentales, gratuidad en el transporte público también, un programa específico para estas unidades de convivencia que hoy tienen amenazas inminentes. Y desde luego yo, una de las primeras iniciativas que pienso hacer, si me corresponde a mí liderar el Gobierno vasco, es invitar a todos los partidos a que entre todos hagamos un pacto por la familia, que todos seamos capaces de poner encima de la mesa qué necesidades tienen las familias de hoy, las diferentes tipos de familias de hoy, y que respondan a las necesidades desde la corresponsabilidad. Luego habría que ampliar las ayudas por hijos, es fundamental, en función de la renta, eso sí. Desarrollar también servicios profesionalizados de cuidados en el hogar, adaptación de los horarios de las aurrescolas a los horarios laborales, porque al final, si no, es imposible conciliar una cosa con otra. Si sales del trabajo a las 7 y la aurrescola termina a las 5, pues generas ahí un problema. Programas de apoyo extraescolar también, o anticipos económicos en caso de impago de pensiones alimenticias. Es decir, nosotros abogamos por ir a la raíz de los problemas y por hacer de verdad un país de mujeres libres y seguras. En el tema de la violencia de género, que es una lacra que nos sigue amenazando a todas las mujeres, ya sabéis muy bien cuál es la apuesta de los socialistas en este asunto, pero desde luego lo que sí quiero dejar claro es que la violencia de género no es un problema de política social. La violencia de género es un problema democrático, de primer orden, basado en la falta de la igualdad. Y así es como hay que entenderlo, más allá de todas las condenas que hacemos y de la habitual retaila de subsidios para las víctimas. Nosotros queremos hacer frente a esa violencia de género con instrumentos útiles de verdad para hacerla frente. Y para eso, desde luego, hay que empezar desde la base. Y la base sería la escuela. Hacer un currículum educativo que realmente atajara cualquier tipo de connotación de cultura machista que al final subyace en toda la sociedad y hace que todavía hoy suframos violencia, agresiones sexistas, todas las mujeres. Creemos que ha llegado el momento de darle la vuelta a esta cuestión y los socialistas vamos a hacer posible una ley de medidas de protección integral que profundice sobre todo en la coordinación de todos los instrumentos que tenemos hoy en día. También queremos que el Parlamento Vasco en la próxima legislatura tenga una comisión específica de esta materia. Una especie de observatorio parlamentario sobre la violencia de género que nos permitiría hacer un seguimiento de si efectivamente todas las políticas y todos los acuerdos que vamos adoptando en las instituciones son efectivas y sirven para lo que las diseñamos. Luego hay una cosa que nosotros iniciamos cuando estuvimos en el Gobierno que es la dirección de la violencia de género. Era una dirección que centralizaba todas las políticas de género y centralizaba todas las políticas de ayuda y de lucha contra la violencia de género. Lo que diríamos una ventanilla única. El Gobierno de Urcullu la desmontó y la verdad es que a día de hoy todavía nadie de su Gobierno ha sido capaz de explicarme con una razón razonable, valga la redundancia, que eso, por qué se ha hecho y qué ventajas ha tenido el sistema que tienen ellos montado actual con respecto al que teníamos nosotros. Bueno, yo creo que empeñarnos en la recuperación de la ventanilla única de la violencia de género es muy importante porque al final cuando tú eres una mujer que ha sufrido una agresión, primero estás en un estado psicológico que no estás como para que te hagan dar demasiadas vueltas de ventanilla en ventanilla. Hay que tratar de centralizar y preparar a los funcionarios que las atienden en un conocimiento pleno de todas las herramientas y servicios que puede tener a su alcance una mujer víctima de la violencia de género y eso es facilitarle a las víctimas la vida y creo que eso es fundamental en esos momentos. Así que la ventanilla única, expediente único y todas las instituciones y recursos de Euskadi al servicio de ese objetivo, a través de cualquier mujer en cualquier rincón de Euskadi que pudiera necesitarlo, una perfecta coordinación de la policía, la justicia, los ayuntamientos, el Gobierno vasco, todos absolutamente alineados porque creo que la causa lo merece y no tenemos que permitir que ninguna mujer que ha sufrido unas circunstancias como esas tenga que estar dando vueltas por las ventanillas, como decía antes. Una vez más, creo que las mujeres tenemos que seguir reivindicando nuestra historia, seguir dando un paso al frente, una vez más teniendo que repetir lo que siempre hemos venido repitiendo de igual trabajo o igual salario, una vez más reclamando los derechos por derecho, no suplicando ayudas, eso tenemos que ser las mujeres. Hay miles de mujeres de este país que necesitan ayudas y que nosotros vamos a garantizárselas, pero todas las mujeres de este país lo que necesitamos fundamentalmente es igualdad, igualdad de derechos e igualdad real, no en teoría, como decía Natalia, más allá de lo que dicen las leyes, hay que trasladarlo a la vida real, al día a día de cada una de nosotras, que es muy diferente. Solo así podremos derribar los muros de la desigualdad y solo así podremos hacer esas políticas audaces que servirán para derribar ese muro que se quiere desdibujar, pero que existe hoy, en 2016, todavía. El muro que sigue impidiendo a muchas mujeres tener las mismas oportunidades que a los hombres. Por eso a mí me preocupa tanto que en el próximo Parlamento haya parlamentarios y parlamentarias que prefieran distraerse en las cosas de los nacionalistas más que dedicar su tiempo y dedicación a causas como esta que me parecen que son de primerísimo orden. Quienes se entregan en ese juego van a participar del debate más viejo que conocemos en Euskadi, pero sobre todo van a dejar sin culminar esa batalla que todas y todos pedimos. Van a perder el tiempo que requieren tantas mujeres que quieren subirse al tren, al primer vagón de la economía, de los derechos y las libertades plenas. Bueno, yo creo que es hora de que nos centremos y sepamos en qué tenemos que buscar acuerdos amplios y de base entre los partidos políticos vascos. Y hay quien se quiere incorporar a la historia de Euskadi olvidando por qué un día fue posible Euskadi. Yo creo que tenemos que ser capaces en esta legislatura de encontrarnos en lo importante y dejar de un lado aquello que nos ha separado en el pasado. Hay que recordar por qué Euskadi hoy es como es y lo es porque un día, hace muchos años, ya en 1936 pero después en 1979, vascos y vascas de diferentes sensibilidades políticas, nacionalistas y no nacionalistas, supimos encontrarnos, acordar y construir la Euskadi que hoy tenemos. El próximo 1 de octubre se cumplirán 80 años ya del primer gobierno vasco. Y yo me acuerdo también de cuando se votó el Estatuto de Guernica en el Congreso de los Diputados del grito de Dolores Ibarruri, una gran mujer, una gran luchadora vasca, que gritó viva el Estatuto vasco en aquel Congreso en blanco y negro. Yo me siento muy orgullosa de toda esa historia de Euskadi que nos pertenece a todas nosotras. Me siento orgullosa de Indalecio Prieto, que fue capaz de acordar con el Endacari Aguirre, aquel primer gobierno vasco. Me siento orgullosa y heredera también del Endacari Ramón Rubial. Y creo que nosotros tenemos que continuar esa senda que se inició hace tantos años y seguir construyendo esa Euskadi entre todos y todas, pero sobre todo una Euskadi igual, de hombres y mujeres libres, diferentes en sus sentimientos, pero fundamentalmente tenemos que trabajar para que seamos iguales en derechos y obligaciones. Eso es lo que nos hará mejores, nos hará hacer un mejor país y sobre todo que nuestros hijos e hijas también vivan en un país mejor. De eso va esta campaña del próximo 25 de septiembre, de decidir si emprendemos este camino todas juntas, todos juntos, o si lo echamos todo por la borda y perdemos otros cuatro años, que son fundamentales. Hoy hablamos de las mujeres y de la igualdad, de las mujeres que sufren la desigualdad. Nos están esperando, nos están esperando y no pueden permitirse el lujo de perder cuatro años. Así que yo es lo que os quería contar hoy aquí y espero contrastarlo con vosotras, que me contéis cómo lo veis, si tenéis alguna idea, si encontráis alguna laguna en las propuestas que llevamos en el programa electoral. Así que, Eskerricasco, muchas gracias. Bueno, ahora, como os he dicho, es quien quiera hacer realizar alguna pregunta, alguna clara.